Este es el super rojo Ahí está amigos, muy bueno Miren que hermosura amigos Bueno, ahí ya lo soltamos Bueno amigos, aquí estamos una vez más En la bahía de Tampa Con el rojo Porque realmente ha estado acabando Este señuelo rojo Nada, aquí estamos probando a ver una vez más A ver qué podemos agarrar para ustedes Recuerden que esto es un Duel Hardcore Mino De 150 Es un flotador Que pesa como 23 gramos Y simplemente yo lo pinté de rojos ¿Con qué pintura? Pues con pintura de uña Así como escuchó, pintura de uña para mi señuelo Pues empecemos a ver Ahí está amigos Muy bueno Muy buen robalo amigos Muy buen robalito amigos Pues está peleando fuerte amigos No quiere salir No quiere salir está súper bueno amigos pues es una curvina roja amigos buenísima miren eso amigos que belleza miren qué hermosura amigos vamos a quitarle el señuelo vamos a soltar recuerden que aquí en la bahía de tampa no nos podemos quedar con ellas ok vieron eso amigos que ejemplar más medio ese sinceramente esos señuelos rojos pues están acabando sigamos probando a ver qué tal ahí está amigos con el que lo hemos atrapado ese señuelo rojo sigamos probando a ver qué tal ok y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se viene cabeceando, amigos. Una trucha, ahí está. Ahí está, amigos. Muy buena captura también. Súper. Pues aquí tenemos una visita del oficial, chequeando que todo esté bien. Gracias a Dios todo está bien, ¿ok? No hay más nada, amigos. Ahí está. Ahí está, amigos. Buenísimo. Otro robalo, amigos. Vamos. 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 Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Súper bueno. Vamos. Vamos a llevarlo para la orilla. Míralo. Ahí está. Ahí está, con el señuelo rojo, ¿ok? Miren qué hermosura, amigos. Para ustedes. Bello, bello, bello este robalo, amigos. Ahí está. Bueno, ahí ya lo soltamos. Súper bueno, ¿ok? Ahí está, amigos. Un robalito. Chiquito. Bella picada esa, amigos. Ahí está. Vamos para acá, para la orilla aquí. Ahí está, amigos. Otro más. Súper, súper. Miren eso. Pues sigue acabando ese señuelo rojo aquí en la Bahía de Tampa. Ahí está. Miren qué hermosura, amigos. Miren qué hermosura, amigos. Ahí está. Vamos a soltarlo, ¿ok? Muy buena captura esa. Vamos. Vamos a soltarlo. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Ahí está, amigos! Parece trucha, ahí está, amigos. ¡Mira! 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 Ahí está amigos Otro robalito Ahí está Este es más chiquito Pero igual Es un robalo Ahí está Súper amigos Súper Para ustedes Bueno amigos Ahí está Una vez más Ese es el súper rojo Y nada Si les gustó el video No olviden de suscribirse Darle like Y compartir Los quiero amigos